Hola, bienvenidas y bienvenidos a una emisión de su noticiero UNACH al Día, periodismo digital, veraz y oportuno. Mi nombre es Itzel Figueroa y el día de hoy me entusiasma compartir las actividades que se realizaron en el marco de la décima Feria Internacional del Libro UNACH 2023. Así que, ¡comenzamos! El gobernador de Chiapas, Rutiles Cantón Cadenas, el rector Carlos Natarén Andayapa y José María Gutiérrez, profesor de la Universidad de Costa Rica, inauguraron las actividades de la décima Feria Internacional del Libro UNACH 2023, la FIL UNACH, la cual se desarrolló del 2 al 6 de octubre en los campus de Tuxle Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, con el objetivo de promover nuestras raíces e identidad, así como también nuestras tradiciones, valores artísticos, culturales y sobre todo fomentar la cultura a través de los libros, los cuales estos siempre tienen mucho que enseñarnos. En esta ocasión, la FIL UNACH tuvo más de 200 eventos, entre ellos presentaciones de libros, conferencias, talleres y actividades lúdicas infantiles, homenajes como al maestro Lucas Reyes, quien se ha dedicado a la docencia por más de 45 años y ha formado a grandes licenciados en Derecho, o al maestro Óscar Oliva, que además donó parte de la colección de libros a esta universidad. También hubo interesantes muestras culturales, además de tener como invitada de honor a la Universidad de Costa Rica, la cual tuvo una participación muy importante con la presentación de textos, música y conferencias con personas relevantes de este país. Chiapas es un lugar de grandes, grandes escritoras y escritores, de grandes poetas, donde celebrar el libro es parte natural de una universidad y más de una universidad chiapaneca. Nuestra Universidad de Costa Rica cuenta con una editorial consolidada, que quizá tenga el catálogo más rico y variado de nuestra región centroamericana. Ustedes podrán apreciar una muestra de esa producción editorial en este evento y les invitamos a que visiten Nuestro Están y compartan con nosotros. Es para nosotros, los chiapanecos, un honor recibir de ustedes toda esa historia que se puede realizar a través de la literatura. Todo ese conocimiento, esa riqueza cultural. No hay duda que estos encuentros de sabiduría nutren a todas y a todos sin ninguna distinción. Porque vemos que en las universidades es posible que se entrelace la cultura y los conocimientos. Cada año la UNACH realiza el evento editorial más importante de nuestro estado y somos pioneros en sur y sureste de nuestro país al invitar a diversas universidades latinoamericanas y mexicanas. Esto ha permitido que personalidades de las diversas áreas disciplinarias, académicas de investigación, personas escritoras, cronistas, artesanas e intelectuales de nuestro país y del extranjero, realicen actividades que contribuyan a la educación y al desarrollo integral de estudiantes, así como de personal administrativo, docente y población en general. En este sentido, el gobernador Rutilio Escandón refirió que estos encuentros de sabiduría nutren a todas y todos sin ninguna distinción, porque en las universidades es posible entrelazar la cultura y los conocimientos, lo cual trae como consecuencia el fortalecimiento de los pueblos y de las sociedades. Asimismo, representando a la Universidad de Costa Rica, José María Gutiérrez, catedrático emérito, aseguró que este evento será aprovechado para fortalecer los valores esenciales de las instituciones de educación superior, alimentar la creación y forjar lazos de cooperación y solidaridad entre los colectivos, académicos y estudiantes. Carlos Natarén añadió que este es el banderazo de salida para la celebración de los 50 años de la máxima casa de estudios del Estado. Nuestra reportera Andrea Obando realizó una entrevista al rector Carlos Natarén, en la cual comentó las diversas actividades que se realizaron en este marco, a la vez que invitó a la sociedad chiapaneca a involucrarse en actividades académicas y culturales que abonen al desarrollo integral y brinden nuevas oportunidades para el Estado en materia de educación. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Andrea Obando y este es para UNACH al día. Nos encontramos en la librería José Emilio Pacheco con el señor rector Carlos Natarén Andayapa. Señor rector, muy buenos días. ¿Podría contarnos acerca de qué podría encontrar el público, docentes, alumnos en esta semana de la décima Feria Internacional de UNACH 2023? Bueno, para empezar es una fiesta. Es una fiesta que gira en torno a la lectura. La lectura es un placer, pero también es una gran herramienta para cambiar tu vida. Y lo que traemos el día de hoy y de toda la semana que queda son actividades que giran en torno a los libros, que giran en torno a la actividad académica. Y, bueno, ¿en qué puedes encontrar? Para todas las edades tenemos un pabellón infantil para los niños que es de primera, ojalá pudieran venir. También tenemos galas, tenemos festivales culturales, tenemos presentaciones de libros, tenemos 40 stands donde puedes encontrar muchísimas editoriales y, bueno, sobre todo vas a encontrar la actividad académica y cultural que la Universidad Autónoma de Chiapas ofrece para toda la sociedad chapaneca. La verdad es que ojalá pudieran venir. Y si vienes, tienes posibilidad de participar en un sorteo, en una, te registras, pones tu correo y, de entrada, te puedes ganar un premio. También sabemos que el siguiente año la UNACH forma ya los 50 años, su 50 aniversario. ¿Podría darnos una primicia de lo que vamos a encontrar? Ah, pues mira, la verdad es que los 50 años son muy importantes para nosotros. Vamos a empezar a celebrarlo porque la universidad se crea con un decreto. El gobernador Velasco Suárez, el 14 de septiembre del 74, manda la iniciativa para crear la universidad. Esta se aprueba por el Congreso y se publica en octubre del 74, es decir, en octubre del 24 haremos 50 años y en este octubre del 23 empasaremos a celebrar. La idea es que todas las unidades académicas, las escuelas, las facultades, los institutos, todos tengan actividades que subrayen la trascendencia de lo que implica 50 años de trabajar en favor de Chiapas. Somos más de 100 mil egresados de esta universidad, tenemos más de 5 mil maestros, tenemos escuelas en prácticamente todos los rincones del Estado, tenemos alumnos a distancia que están en otros países, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, tenemos verdaderas avances y propuestas en todas las áreas. Creo que la universidad debe entenderse así como un proyecto colectivo, un proyecto que integra a sus alumnas, a sus alumnos, a sus maestras, a sus maestros, a los trabajadores administrativos, buscando cambiar las cosas y generar mejores oportunidades para Chiapas. ¿Pudieras regalarnos algunas palabras para alumnos o el público en general si acerca la lectura? La verdad es que en esta época en la que la pantalla domina todo, es difícil acostumbrarse a leer, pero vale mucho la pena. Existen pocas actividades que realmente te puedan transformar la vida como es leer. Ojalá que empiecen a encontrar esa clase de lectura cualquiera que te guste y creo que vale la pena. Hay de todo, de verdad que todo mundo puede encontrar cosas muy divertidas y muy buenas para leer. Eso sería todo señor Reclan, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Enseguida nuestros reporteros Marco David Domínguez Bruno y Víctor Moisés Bonifaz entrevistaron a José Luis Ruiz Abreu, director de la librería José Emilio Pacheco, quien enfatizó la importancia de la difusión y la promoción de la lectura. Hola, ¿qué tal? Soy Bruno y esto es para UNACH al Día y me encuentro con el doctor José Luis Ruiz Abreu. Abreu, sí. Abreu, sí. Para servirte, aquí estamos muy contentos en la inauguración de esta décima feria internacional del libro UNACH 2023, que va a ser del 2 de octubre al 6, con más de 170 actividades, entre conferencias, presentaciones de libros. Estamos muy contentos. que está aquí la delegación de Costa Rica con un stand de lo mejor de las ediciones que ellos tienen. Vamos a tener con ellos cuestiones musicales. Es una gran fiesta del conocimiento. Invitar a todo a la gente que se dé su vuelta aquí por el centro de convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas para que puedan venir. Tenemos más de 40 stands. Y recuerden que también tenemos, a partir de las 20 horas, tenemos galas artísticas en donde vamos a presentar toda una serie de espectáculos para toda la gente que quiera venir. Y recuerden, las mejores editoriales de México y a nivel internacional están presentes aquí en esta feria. Vengan, vamos a tener grandes ofertas. Tenemos ya grandes ofertas con las grandes editoriales que nos visitan. Y bueno, algo que nos gustaría preguntar es que, pues ya ve que aquí en Chiapas, en México, más que nada, la lectura se ha ido un poco a la baja. Pues esto, sin duda, es una gran motivación para que los alumnos, incluso todas las personas aquí, la población mexicana, empiece a formarse una costumbre en la lectura. Claro, la gran preocupación de todas las instituciones que promovemos la cultura es la difusión y promoción del instrumento más importante para la difusión de la lectura, que es el libro. El libro sigue siendo el instrumento más importante, a pesar de las redes que tienes, los Facebook, todo esto. Sigue siendo muy importante la promoción de la lectura. Y aquí lo hacemos. Nuestro rector siempre se ha preocupado de apoyarlo. Uno de los apoyos permanentes que está aquí es la librería del Fondo de Cultura Económica de José Emilio Pacheco, con más de 50 mil volúmenes. Es una de las librerías más grandes de todo el país. Así es. Y ahora una pregunta. ¿Va a haber Firunach 2024? Claro que sí. Va a haber, por comentarte, el año próximo se cumplen 50 años de la fundación. Entonces, con más bríos, con más apoyos de todas las áreas, vamos a tener los 50 años de nuestra universidad con una feria de libro más renovada, con más apoyos como esta que tenemos. Vean el programa, está en filchunach.mx. Ahí se van a poder dar cuenta de todas nuestras actividades. Y con más invitados especiales, supongo. Claro, claro que sí. Lo que más podamos hacer con... Tenemos que ver qué país podemos invitar, a qué instituciones y todo eso. Le agradecemos muchísimo por la entrevista. Estamos para servirles y acá los esperamos con los libros abiertos. Continuando con la colaboración de los conductores de Damiloga Universitaria, programa de Radio Unach, vamos con esta cápsula que nos tienen preparada. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Bruno y nos encontramos en el pabellón de lo que es La Pilu Unach en su décima edición. Y bueno, pues no me encuentro solo, me encuentro acompañado de un brother y bueno, pues chavo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo estar aquí? Es verdad, ya contento con lo que es esto de La Pilu Unach. Y bueno, pues vemos a todos los que son aquí, pues, varios chavos que están llegando de este lado. ¡Bien, bien, por allá! ¡Saludos, chavos, cabrón! Y bueno, pues ahora vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Preguntemos a alguien, a ver, aquí. A ver, mi estimado. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Fred Estrada, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Fred. ¿Qué te pareció lo que es La Pilu Unach en su décima edición y en su primer día? Pues me parece un proyecto muy interesante, la verdad, en el cual muchos alumnos, un nuevo ingreso hasta que ya están de salida, parece muy atractivo venir acá y poder convivir. Ahora sí que con toda la comunidad escolar y con otras universidades, como en la Universidad de Costa Rica. Así es. Así es. Bueno, pues invitarías a los demás alumnos a que sean parte de esta gran fiesta de La Pilu Unach. Claro que sí, es muy atractivo. Les invito a que vengan a darse una vuelta acá y conocer diferentes módulos que tiene, pues, esta feria. Así es, entonces, vengan a La Pilu Unach en su décima edición aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Quedan invitados todos. En la Universidad Autónoma de Chiapas. ¡Adiós! 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 Así es, amigos. La Filu Unach recibió a decenas de alumnos de diversas instituciones educativas de todos los niveles desde preescolar. Realmente fue una fiesta dedicada a la cultura. Pero continuando con las entrevistas, vamos con el testimonio del profesor José María Gutiérrez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, quien expresó su gratitud hacia La Unach por hacerlos partícipes. Además de que estos eventos, dijo, generan una mejor alianza entre universidades, refuerzan el trabajo en equipo y estrechan los lazos de solidaridad. Y me siento muy honrado, igual que mis compañeros costarricenses que hemos venido aquí. Muy honrados por el hecho de que la Universidad Autónoma de Chiapas haya dedicado esta décima Feria Internacional del Libro a nuestra Universidad de Costa Rica. De manera que eso nos permite crear lazos de hermandad, conocernos, acercarnos. Y yo creo que de eso se trata las universidades públicas de América Latina. Tenemos que tener mucho más, estrechar mucho más los lazos de solidaridad, de hermandad, de trabajo conjunto. Así que estamos felices de estar aquí. Así es. Bueno, ¿qué espera de lo que es esta FIL UNACH? Porque pues ahora sí, como ustedes dicen, es una universidad ahora sí que anfitriona también, o sea, de honor aquí en AFIL. Bueno, lo que yo he visto del programa es que es un programa muy rico, muy variado, con muchos campos disciplinares, con muy diferentes tipos de actividades, de manera que yo estoy muy alentado de participar en esta actividad y de aprender mucho de tanto trabajo que se hace en diferentes áreas del conocimiento, áreas que son muchas lejanas a la mía, pero que me interesan como universidad integral y universidad holística, que somos nuestras universidades. Me interesa también conocer de otros campos del conocimiento. Así es. ¿Podría platicarnos un poco acerca de lo que se está exponiendo aquí el día de hoy de parte de la Universidad de Costa Rica? Sí, la Universidad de Costa Rica tiene una editorial, se llama Editorial UCR, que es una editorial muy prolífica, muy destacada en el ámbito centroamericano, y hemos traído una muestra de la producción editorial de nuestra universidad. Van a ver ustedes títulos en muy diferentes ámbitos del conocimiento y es un gusto para nosotros venir a mostrar el trabajo editorial que hace nuestra institución aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas y en esta feria. Sin duda, los libros son una parte importante de la educación de los alumnos, ¿verdad? Absolutamente. Un fenómeno que ha ocurrido en las últimas décadas o años es que ha habido una disminución en el interés por la lectura, por esas formas de comunicación mucho más inmediatas, de redes sociales, etc. Y yo creo que tenemos que recuperar el gusto y el aprecio por la lectura de libros grandes, de libros buenos, de obras, de diferentes. Entonces, a mí me parece que esta labor editorial permite acercar a la comunidad estudiantil a esa tarea de la lectura, que es tan importante para todos, para nuestros países, nuestra cultura. Entonces, yo creo que es muy importante recuperar ese gusto por la lectura. ¿Y es únicamente libros dirigidos a la comunidad estudiantil o hay otra clase de libros aquí también? Hay de todo. Son libros hechos por especialistas en diferentes temas. Algunos son libros muy especializados, otros son libros más generales, de carácter artístico, literario, político. Entonces, para todos los gustos, ¿verdad? Tenemos un mostrario para todos los gustos. Bueno, pues, muchas gracias. Y unas palabras nada más para invitar a todos los alumnos que sigan acercándose a la fila UNACH, por favor. Claro, una invitación muy cordial y muy vehemente a todos los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, que acompañen este evento tan importante. La organización de este evento tomó mucho trabajo, mucho esfuerzo, y lo ideal sería que fuera bien aprovechada por el estudiantado de la universidad. Estoy seguro que van a disfrutar mucho con lo que vean aquí. Y bueno, pues estoy viendo que hay mucho interés de parte de los estudiantes, lo cual me alegra mucho. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Un gustazo. El gusto fue mío. Muchísimas gracias. En la sala de rectores dentro de la librería José Emilio Pacheco, nuestra reportera Andrea Obando entrevistó a José Emiliano Rodríguez, autor del libro Se necesitan docentes que quieran ser persona. Ahí explicó que su libro parte de una propuesta humanista, en la que explica cómo centrar el papel del docente en su ejercicio, desde una perspectiva humana y cercana al estudiante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Obando y nos encontramos en la librería José Emilio Pacheco, en la sala de rectores, en donde nos encontramos con el autor del libro Se necesita docente que quiera ser persona. ¿Nos podría platicar un poco acerca sobre su libro? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues el libro es una propuesta desde la filosofía humanista de cómo centrar este papel del docente en su ejercicio peruhumano, cercano, es volver a poner la mirada justamente en él como sujeto, como persona, como alguien que se sigue construyendo. Porque nos hemos movido mucho en el abstracto, este concepto abstracto de docente, que es terminado, un sujeto terminado, algo que ya está hecho, y entonces eso no le ha permitido al docente justamente replantearse nuevos horizontes, reconstruirse. De ahí que esto ha ocasionado que el docente llegue en un momento en desencantarse de su ejercicio, ¿no? Es decir, perderle sentido justamente porque no se replantea los horizontes como persona, ¿no? ¿Cómo fue que usted quiso escribir sobre esto, dar esta idea? ¿Cómo inició este tema que usted dijo, no, yo quiero hablar sobre los docentes, rescatar esto? Pues fíjate que el libro, a diferencia de muchos, es un libro que nace justamente a partir de la práctica docente, ¿no? Es algo que yo, a través de la observación del ejercicio de mis compañeros, a través de la observación de lo mismo que yo hacía, dije, no, es importante poner en la mesa esta mirada, ¿no? O sea, que no nos perdamos, por ejemplo, el docente se ha distraído en cuestiones administrativas, por ejemplo, ¿no? Cosas que tiene que llenar, cosas que tiene que construir y pierde de vista este asunto central que es el de acompañar a otros a su formación, ¿no? Entonces, yo veía mucha distracción y entonces digo, no, pues hay que poner en la mesa esto. Hay que fijarse y hay que recordarle al docente que más allá de ser docente es una persona, ¿no? ¿Qué consejo le daría usted a los docentes a base de este libro que usted presenta el día de hoy? Consejo no creo que les daría yo, pero creo que sí convendría que leyeran el libro, justamente porque es una propuesta para la reflexión, ¿no? Ok. Estas son las palabras de José Rodríguez de su libro para los docentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. En la fila UNACH no podía faltar la exposición gastronómica, donde lo más representativo de algunos estados de México y otros países pudieran hacer acto de presencia. Vamos con la participación de Samuel Meneses, conductor de Jóvenes al Aire, programa de Radio UNACH, quien asistió a esta importante muestra. Hola, soy Samuel Meneses, conductor del programa Jóvenes al Aire, y el día de hoy te presento este video de lo que se llevó a cabo el día de ayer en la Exposición Cultural Internacional por parte de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales en la Feria Internacional del Libro UNACH 2023. Nos encontramos esta noche con la maestra Silvia, ella es la encargada de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales. Maestra, ¿podría explicarnos el motivo de este evento de la demostración gastronómica? Bueno, realmente es una muestra cultural internacional y el motivo es que los estudiantes y las estudiantes que vienen de otros países y de otros estados a hacer una estancia durante un semestre a la Universidad Autónoma de Chiapas, pues vivan su cultura y compartan su cultura con la cultura chiapaneca. Entonces, ellos hacen la demostración, como fue esta noche, de baile, de música, poesía, la historia de sus pueblos, de sus ciudades, de su desarrollo. Entonces, nos da mucho gusto esto, es un encuentro cultural, muestra cultural se llama, pero realmente es multicultural, y nos da muchísimo gusto que todos los alumnos y todas las estudiantes participen. Estamos con una de las participantes del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Chiapas, ella es Claudia Gamboa. Así que, Claudia, ¿qué te pareció el evento de esta noche? Pues, según fue una participación del ballet folclórico en la muestra cultural internacional que hubo aquí en la Feria Internacional del Libro. Bueno, pues antes que nada, pues muy agradecidos de que nos tomen en cuenta en tan agno evento. Creo que el enseñarle a las personas que nos acompañaron hoy parte de la cultura, de las tradiciones que tiene nuestro país, nuestro estado, más que nada, pues es muy bonito, es muy grato el que podamos nosotros compartirles a ellos nuestra cultura. Estamos con otro de los bailarines del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Chiapas, él es Moe Luna, mejor conocido como Moisés. Moe, ¿qué te pareció la participación del ballet folclórico en esta exposición cultural internacional en la Feria Internacional del Libro? Me pareció maravilloso compartir con nuestros hermanos de otros estados de su folclore mexicano, chapaneco, y con nuestros hermanos de otros países en esta décima edición de nuestra Feria del Libro, y qué mejor que nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas. Seguimos con esas entrevistas y nos vamos al norte del país con el bello estado de Sonora, y qué mejor manera que dejarlas presentarse, así que, chicas, preséntense. Buenas noches, mi nombre es María Elena. Mi nombre es Lizeth. Buenas noches, yo soy Sinaí. Bueno, chicas, yo sé que ustedes vienen del norte del país, son ahora sí que como parte de nuestro bello México, pero ¿cómo se sintieron en esta exposición internacional de cultura y tradiciones aquí en la Feria Internacional del Libro? Por mi parte me sentí muy bien, ya que conocí otro tipo de culturas, tanto de Chiapas como de otros países. Pues yo me sentí muy nerviosa al presentar algún baile, porque no coordinamos muy bien en algunas cosas, pero les subo muy bien. Y al ver bailar a mis compañeros de intercambio fue muy bonito, porque aprendimos de diferentes países. Yo también me sentí muy nerviosa desde un principio, pero sentí mucho el apoyo también de nuestros compañeros de acá, de Tuxla. El cómo nos recibieron con un fuerte aplauso, ¿no? Fue como sentirte más cerca de ellos, entonces fue como que más relajante ya poder soltarnos. También el verlos bailar a lo último fue como algo enriquecedor, ya que es una cultura diferente a pesar de estar en el mismo país. Hay muchas cosas que no son tan parecidas y es grato experimentarlas. Y para finalizar vamos a atravesar a estas bellas chicas de Colombia. Chicas, preséntense desde la cámara de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Danieli Gordillo de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Hola, mi nombre es Leidy. Yo vengo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UBTC. Bueno, chicas, ¿qué les pareció esta exposición, esta muestra internacional cultural aquí en la Feria Internacional del Libro? Bueno, es muy interesante ver toda la diversidad cultural en letras, poesías, representaciones en gastronomía, danza. Ha sido un descubrir de los sentires, de sabores y claro, está el abrigo de diferentes países. Sí, es muy interesante, además de que nos permite esta interculturalidad con los demás, conocer un poco de los otros países. O sea, si no estemos en el hacernos parte de ellos, los chicos de intercambio y pues se siente uno también revivir como la comida de nuestro país, lo hace sentir como en casa. Y de esta manera, la Universidad Autónoma de Chiapas, en conmemoración a la Feria Internacional del Libro UNACH 2023, fusionó a los países de Argentina, Brasil, Colombia y Perú, al igual que los estados de Sonora y Ciudad de México, en este magno evento para celebrar la internacionalidad, las culturas y tradiciones que existen en el mundo. Sin duda, la décima edición de la Feria Internacional del Libro UNACH 2023 sumará grandes beneficios a estudiantes, personal administrativo, docentes y público en general, ya que las instituciones de educación superior cumplen un papel trascendental en la formación de profesionistas, pero también son de eje cultural y artístico en la sociedad en general, por lo que su labor para promover la ciencia, la cultura y las artes las distinguen como generadoras de conocimientos. Así damos por concluida esta edición especial de UNACH al día, dedicada a la FIL UNACH 2023. Gracias por vernos y compartir este noticiero, este semestre está por concluir, así que este equipo de producción le desea a toda la comunidad estudiantil mucho éxito y buenos resultados en sus calificaciones. Así que nos vemos el siguiente semestre para compartirles más novedades y actualizaciones de nuestra máxima casa de estudios. Se despide de ustedes, Itzel Figueroa, esto fue UNACH al día, periodismo digital, veraz y oportuno. ¡Suscríbete al canal!